hoy día vamos a hablar de una joya muy conocida como fishtail o joya poli neura así es mis amigos miren esta hermosa joya en la foto pueden ver el antes y les voy a enseñar cómo se propaga y los cuidados de esta hermosa joya fishtail y porque le dicen fishtail bueno pues por la forma de sus de sus hojitas como de un pescadito miren una colita de pescado si traducimos fishtail al español es una cola de pescad miren y en esta esta es una versión verde pero sé que hay una versión llegada que también es muy bonito muy muy bonito color y quiero que me acompañen voy a trasplantarla porque cuando a esta joya a mí me la me regalaron dos esquejes de dos hojitas así de pequeñas y yo la puse ahí todas las dos y miren ya estaba muy crecida de hecho yo la volví a propagar esta esta es la original junto con esta pero yo ya les corte esta y estas son propagaciones porque ya estaba muy muy grande hacia y muy grande es una joya muy fácil de cuidar y de propagar muchas de las joyas son fáciles de propagar en un próximo vídeo este les voy a compartir como yo propago algunas joyas como otras las propago directamente como vimos en joyas lineares así se no necesitamos ninguna hormona de crecimiento porque esa joya en particular es muy fácil y esta es igualita que ella mi sustrato y estas estas macetas de este material de barro hacen que rápidamente el sustrato se seque entonces pues si esta me pide mucha agüita pero porque la tengo en esta maceta entonces la voy a trasplantar a esta otra maceta para que no me pida tanta agua y vamos a hacer unos cortes para que vean cómo es su propagación bueno pues acompáñenme vámonos a hacer nuestro tiradero y qué les parece que mientras vamos trasplantando vamos platicando sobre esta hermosa joya se dice que este es una joya originaria de malasia 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 tailandia y borneo dice y que su floración es inflorescente wow y que esa floración da múltiples florecitas en un grupo como sombrilla dice y dice que la floración una estrellita color pink o rosadito joya polineura tiene una fragancia dulce imagínense cuando ella nos nos floree como va a ser su floración ya quisiera tener un tener ya la oportunidad de verla florecer pero todavía me parece que está muy pequeña pero bueno nos dan sorpresa las joyas nos dan sorpresas a veces no esperas que floree y florea esta fue una propagación que hice no hace mucho mire para que vean cómo es que ella ya va echando raíces así sin sin necesidad de la hormona de crecimiento ella solita así la coloque y ella está creciendo hermosa miren las venas a esta hermosa hoja miren las venas están realmente hermosísimas aquí tenemos las raíces miren esta es otra propagación que hice y si pueden darse cuenta las propagaciones todavía sus raíces están muy muy pequeñas recibí con estas hojas amarillitas no sé por qué pero de dicho se está casi todo esto se está manchando pero tal vez porque no está recibiendo suficiente agua yo la riego cada dos veces por semana esta porque estaba en la hoja de barro miren qué hermosa hoja realmente parece una colita de pescado quiero agradecer a las personas que están suscritas al canal que no hablan el mismo idioma que nosotros les quiero agradecer por su apoyo 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 les quiero agradecer speaking that visit this channel thank you very much and i hope i i would like to learn another language i hope you can teach me some words and thank you thank you so much for your support así es amigos y discúlpenme pero quería agradecerle a las personas que nos visitan he leído comentarios en otro lenguaje y a mí me gusta mucho porque me llama mucho la atención los lenguajes pero es bonito cuando se habla de plantas en otro lenguaje entonces gracias a todos ellos y también por supuesto a todos los que hablamos el mismo español es bien bonito ahora miren cómo propagamos esta joya así esto ya está lista para colocarse en la tierra lo vamos a colocar aquí y pues bueno amigos hacia la forma que yo propago esta joyita bueno es la forma en que le ha venido propagando y ella ha funcionado es muy fácil muy muy fácil de cuidar ella le gusta si le si no le echamos suficiente agua y así yo creo que se comienza a poner amarillita por eso está así porque estaba en la otra maceta y entonces comencé a poner amigos muchas bendiciones cuídense y suscríbanse regalenme ese dedito arriba ese like y este comenten también miren ahora mismo ya está en interior la tengo bajo las luces de crecimiento y ella está haciendo muy bien allí y este aunque hoy día es un vídeo de joyas miren aprovechando les quiero enseñar esta otra que este es un cactus de navidad hay un vídeo en la lista de reproducciones que se llama cactus de navidad cuidados y reproducción así que si quieren ir a verlo si tienen alguno de estos pues qué bonito porque ya les ha de estar floreciendo ustedes también y este este tuvo un accidente en el el viento empezaba empezaba ya el otoño y vino mucho viento y lo tiró y me tiró muchos esquejes de esta parte de arriba posee peloncito acá y me lo tiró pero miren esta parte no me lo tocó entonces así es que cactus de navidad bueno pues muchas gracias mis amigos nos vemos en un próximo vídeo cuídense